¿Has leído bien? Hoy vamos a Super Mario World. El mundo de Mario. Aunque bueno, también está Yoshi, Luigi, la princesa Peach, Bowser, Toad también está. Oh, estoy muy contento. Tenía muchas ganas que llegase este día. Y con un poquito de suerte, y si no me fallan los cálculos, que he ido haciendo de forma precisa, vamos a poder grabar un tren muy especial, único en el mundo. Va a ser difícil capturarlo, pero vamos a por él. Mirad qué maravilla el tren con el que vamos a ir. Oh, buen bose. ¡Yoshi! Qué maravilla de tren. Me gusta demasiado. De verdad que estoy súper contento. Era una de las únicas cosas que no sabía si iba a poder grabar, y necesitaba grabarlo como sea. Pero es que esta línea es circular y es enorme, tarda como una hora en dar toda la vuelta, y o lo pillaba en el momento, o no lo iba a poder grabar. Muy buen tren. Ya veis que aquí llevan el amor y la obsesión por Mario hasta el extremo. Y no podía ser de otra manera porque aquí nació. De aquí sale nuestro querido amigo, que yo pensaba que era italiano, pero que no es italiano. Aunque tenga bigote italiano, hable como un italiano y se llame como un italiano. Resulta que es japonés. Japonés-italiano. No os voy a negar que quizás he perdido una hora en contra del tren del demonio, y que lo he tenido que coger porque quedaba bien para la toma, y iba en dirección completamente opuesta a lo que yo quería. Pero bueno, espero que lo hayáis disfrutado. Qué inversión de tiempo tan cuestionable. ¡Lucho! ¡Adiós! Ahora os veo. No os hago perder más tiempo. Vamos directo a Universal Studios Nintendo, o Mario World, como se llame. Sé que he hecho mal, pero he acabado en el mundo de Harry Potter en vez de Super Mario World. Creo que es para otro lado. Oye, habrá que volver, ¿no? Otro día para grabar este sitio. Qué barbaridad. Va, va, no te distraigas por ti yo. Vamos a Super Mario World. Es que todo tiene muy buena pinta. O Mario World, como se llame. Y ya estamos aquí. Ahora sí. Esto ya me empieza a gustar más. Este sí es el camino correcto. ¡Oh, bonita decoración! Vemos los puntos que a medida que vas entrando, van subiendo. Me gusta que la alcantarilla es una moneda, pero aquí cambia. Aquí empieza algo bastante guay. Y es que son las fechas de lanzamiento de los juegos originales. En este caso, en julio del 1981, que fue lanzado el primer Mario. El original en el 1985, que fue lanzado el segundo. Y así consecutivamente. 1990. Por aquí tenemos el más importante. Super Mario 64. El juego de mi infancia, sin lugar a dudas. La música ya me transporta a un lugar mágico. Vamos a comprar la pulserita. Nos va a permitir desbloquear varios easter eggs de este lugar. Estoy francamente... Escupido la lente. Estoy francamente emocionado. Y es que vamos a necesitar una pulserita de estas, que por supuesto se paga aparte. Estoy entre este de Toad y el de Mario, para hacerle justicia al nombre del parque. 3.800 yenes más, pobre. Pero aquí tenemos la pulserita de Mario. Unboxing. No trae nada. Es la típica pulsera que tenías de niño, que se engancha tal que así. Con los pantalones de Mario y todo. Pinche pulsera costosa. El tutorial de cómo utilizarla. Y un bonito mapa del parque. La gente es muy feliz en el parque de Mario. Y para entrar al mundo de Super Mario, después de pasar por la estrella, que menos que hacerlo por una tubería gigante verde. ¿Sería acaso esto lo que veía Mario cada vez que se metía por la tubería? Estas extrañas luces verdes de velocidad. Un curioso método de transporte tiene nuestro amigo Fontanero. Nunca imaginé estar dentro de una tubería de Mario. Me gusta, buena experiencia. Y pasamos directamente al vestíbulo del castillo de Super Mario 64. Con los míticos cuadros hacia los cuales saltabas para poderte transportar entre los diferentes mundos y niveles del juego. Y ahora sí, ya estamos dentro del mundo de Mario. Se siente bien. Vamos a conocerlo hasta el último detalle. Me gusta pensar que hay un hombre con bigote dentro del traje. Podemos ver un pequeño Mario en búsqueda de Rosalina. A ver si lo encuentran. Así que os voy a mostrar que se puede ver desde aquí. Podemos ver en realidad aumentada todo el parque, en el que van apareciendo algunos personajes. Mirad qué guapo. Fijaos el barco allí. Hacemos zoom. Nos transportamos hasta él. Fijaos, ¿eh? ¡Rosalina! Uno de los easter eggs menos conocidos, pero que tenía que mostrar 100%. He tenido que venir como 5 veces al telescopio para poderlo grabar. Y es que no aparece siempre. Aparece de vez en cuando. No he ni siquiera desayunado. Así que vamos a probar los famosos snacks de Yoshi. A ver si saben igual de bien que se ven. Tienen muy buena venta. Tenemos por aquí la bebida navideña de Yoshi. De manzana. Me gusta. Creo que es té. No estoy seguro. Y por aquí tenemos la concha de Yoshi. Concha verde. Y el interior, si no me equivoco, es de yakisoba y queso. Un pan con fideos dentro. Extraño, pero bueno. Aquí en Japón nada me extraña. Eso sí, decidir poner dentro de la concha de Yoshi. Fideos que tienen como un aspecto de intestino un poco raro. Pero bueno, vamos allá. Sabroso. Y pesa, ¿eh? Parece pequeño, pero si lo tiro en la cabeza a alguien desde aquí arriba, te lo mato. Tiene marshmallows encima. Oh, plátano seco. Está rico, está rico. Un poquito cariñoso, pero rico. Y caliente. La concha verde de Yoshi y su jugo caliente. Ya basta, ya basta. Y es que aunque esta pulsera se supone que es opcional, acaba siendo indispensable para poder realmente vivir la experiencia Super Mario World. y probar todas las actividades que hay dentro del lugar. Para ello tenemos que ir acumulando puntos y la forma de hacerlo no podría ser otra que esta. La cosa es encontrar estos interrogantes, el famoso cubo de Mario, y pulsarlo por debajo. Ya hemos gastado todos los puntos, vamos a por el siguiente. Hay un pequeño truco y es que si le das duro y con deseo, te da el doble de puntos. Así se hace. No me quiere dar más puntos. ¡Qué felicidad, Dios mío! Si está chiquito. ¡Uy, no puedo! Se pone muy contento, le encanta hacerse fotos. ¡Oh, la flor de fuego! Ese era mi Powerade favorito del juego. La primera que podemos ver es una ruleta que saca a nuestro lado más ludópata, en el cual tenemos que intentar conseguir que los cuatro símbolos salgan iguales. A ver qué tal se nos da. La concentración y la precisión de un samurái. No podía quedar en ridículo, tenía que hacerlo bien. Estoy contento, empezamos bien el día. Espero que eso me dé muchos puntos. Y por aquí tenemos la prueba secreta, la única de todas que no tiene cola, y es que es complicado entrar aquí, ya que tienes que acumular un montón de puntos para poderla hacer. El objetivo de hoy va a ser intentar entrar ahí dentro, pero para eso va a haber que completar todo el circuito. Nos espera un largo día y unas cuantas filas que hacer. Segunda prueba. Aquí tenemos que conseguir que el hongo se vaya a la chingada. Tirando un volante vamos a intentar que se caiga. Vamos a ello. Sin piedad. Acumulando puntitos, me gusta. La verdad es que tengo que farmear puntos. Tenemos una llave de tres. Vamos a por dos más. Esta de aquí parece ser una especie de laberinto. Así que ahora de hacer la fila, vamos a ver qué dentro. Por aquí tenemos otro easter egg. Me gusta mucho coleccionar easter eggs. Parecería que todo es como cartón, piedra, pero esto es súper duro. ¡Vamos! Y por aquí tenemos otra llaveseta. Más. Es más complicado de lo que parece porque cuando estás tan cerca de la pantalla se reflejan los colores y no ves cuáles están amarillas y cuáles azuras. Desde fuera seguro que se ve perfecto, pero de cerca es como que cuesta. Purocardia. Hay un montón de juegos que no puedes hacer si no tienes la pulserita. Como el que acabáis de ver y al que vamos ahora. De forma que si quieres disfrutar del parque, renta ahoritos más que tenías que gastar. Se va a echar un cigarrito el pan a toad. Easter egg. No. 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 Por aquí tenemos una especie de laberinto. Me gusta que tiene como el dibujo original. Cagaste. Podemos ver que los hermanos del bigote se van a echar un descanso Tenemos una tienda 100% orientada a Mario Kart Para aquellos aficionados al videojuego Aquí tenéis un montón de souvenirs, artículos, peluches, llaveros, ropa Y diferentes accesorios que seguramente os van a flipar Vamos para adentro Por aquí tenemos todos los souvenirs de Mario Kart Pequeños coches a control remoto Merchandising Vaya sudadera para ponérselo a un niño Los gorritos que hemos ido viendo a lo largo de todo el día 30 euritos el sombrerito Ahí te quedas Aceite de Bowser La concha roja Pistón champiñón Burning Donkey Kong Y los huevitos de Yoshi Y por aquí tenemos el famoso café Kinopios Café Un buen nombre Donde nuestro querido Toad nos va a cocinar un plato bien sabroso Que vais a ver porque los platos no podían ser normales Estoy seguro que os van a flipar Échale bien de bacon Toad Por aquí nuestro número He pedido la bebida esta porque me ha parecido muy bonita Que tenía como colores Lo que pasa es que se va todo al fondo Es una limonada genérica A precio de tinta de impresora Oh, son chuches Está nice Eso sí, se me va una por el camino viejo y me quedo chucuto Está bueno, está bueno Tenemos el número 40 Así que ahora nos deberían tener la comidita A que no os imagináis que he pedido Arigatocos además Hamburguesa y papa frita Me encanta Thank you Y el postrecito Que está censurado porque no quiero spoilear nada ¿Qué queréis? Soy goloso Me pedí una hamburguesa con bacon Sí, es lo que hay Necesito energía Llevo muchas colas hoy Y las que me quedan Mirad, mirad Con sombrerito de Mario y todo Por aquí tenemos la gorra Me gusta que el pan trae puntitos como si fuera un champiñón Y es una cheeseburger Carne, queso Un poquito de lechuguita Hoy me siento saludable Y champiñones con salsa Y las patatas A ver cómo está la patata Están pochitas así Medio blandurrias Como más me gustan ¿Sois de patata crujiente o blandurria? Yo siempre de Tim Blandurrio Esto de aquí que es como una mini ensalada Esto no hace falta Sin miedo Más que comible No sé si es una servilleta o un mantel Y llegó el momento del postre Que tenemos esta tarta Con diferentes niveles Nunca mejor dicho No te rompas, no te rompas Tremenda colección ¿La estrellita se puede comer? Dime que sí, por favor Un chocolate Una frutisita Esto no sé qué es, tío Tiene muy mala pinta Está bueno Vamos con la tarta Debe ser como de frutos rojos o algo así Tienen a un montón de toads explotados De diferentes colores Cocinando para los clientes Es que son muy simpáticos los trabajadores Entiendo que les pagan por ello Pero lo hacen muy bien Y con el depósito full Ya podemos seguir explorando Y hemos llegado a una de las que más ganas tenía de probar Es la aventura de Yoshi Aunque es una muy tranquila Ya que solamente es un paseo por todo este lugar Es una de las más disfrutables Y es que este sitio en particular Es guay por lo bonito que es Por lo bien hecho que está Es por ello que vamos para adentro Y os voy a poder mostrar desde una perspectiva diferente ¿Cómo es este parque? Oh, el mundo de Yoshi Me estoy transportando a mi infancia Easter egg de Yoshi Tomates Me gustan Y si pensáis que esto es la fila Nanay del Paraguay Pa' aquí se viene La madre que me parió Llega hasta el final del parque de atracciones Aquí el mundo de Yoshi tiene una pinta un poquito menos glamurosa Pero por lo menos te ponen la musiquita 70 minutos de espera Nice Un chaval en Mario Land jugando a la Switch Y no está jugando a Mario Alta traición Que alguien lo detenga Una hora de cola Pero eso nos deja exactamente en el atardecer Así que vamos a tener la vista más bonita del parque Que no es esta de aquí Si no esta Huevo verde Me gustan mucho los huevos Y aquí estamos en la parte de arriba De lo que en un futuro será el mundo de Donkey Kong Y es que justo abajo se puede ver una puerta enorme Que tiene una estética muy Donkey Kongera Que se especula que va a ser la próxima área del parque Una área solo para Donkey Kong Porque si os fijáis no está por ningún lado Por lo que se merece un parque entero para él Por ahí podemos ver la puerta del futuro parque Y como en cualquier otro parque de atracciones Aquí tampoco podía faltar la tienda de Souveness Te puedes comprar un pequeño ejército de Yoshi's Por vender te venden hasta el típico arroz recalentado de Toad Por supuesto está de más decir de que es Cosa que es un poco turbia ¿no? Es como comerte a Toad con arroz Esto no sé qué es pero qué maravilla O sea el mejor packaging de todos con diferencia Debe ser como un caramelo picante Y los uniformes de Mario y Luis y oficiales Igual a mí me gusta más el que me puse en Halloween Si no habéis visto ese vídeo Tiene un poco de relación con este Ya que nos disfrazamos de los personajes De los que están aquí No os lo podéis perder Id a verlos Que además es el Halloween de Tokio Que no es cualquier Halloween Hemos llegado al boss final La actividad más guay de todas Que es esta que tenemos aquí En el castillo de Bowser Que no es otra que Mario Kart En realidad virtual Mezclado con la vida real En un kart bastante guay Así que vamos para adentro Entramos en la boca del lobo Vaya bicharraco Está espectacular de verdad Está claro que no es un parque De atracciones de adrenalina Ya que no hay actividades Como montañas rusas Y cosas de esas Pero los decorados son espectaculares No había estado en ningún parque Con este nivel de detalle Es que son muy muy chulos Uy tremenda gorrita Una gorrita bien piola Me gusta el nivel de detalle Las ruedas y las cejas de herramienta Por todos lados Y por aquí tenemos todos los emblemas Del Mario Kart Os explico rápidamente De que se trataba la experiencia Ya que en todos los vídeos que he visto Es como que no lo he acabado De llegar a entender del todo Esta gorra que te colocan Es porque llevan enganchadas Unas gafas De realidad aumentada No realidad virtual Es decir Tú ves lo que hay en la sala Pero además En el cristal que tienes puesto Se proyectan imágenes Es por eso que tú te vas moviendo Por un circuito Que siempre se mueve igual Pero que sin embargo Tú ves distinta cada vez Por lo que el coche se va moviendo Tú tienes esa sensación de movimiento A la vez que tú vas controlando Tu coche virtual Dentro del videojuego Y te van apareciendo enemigos Por todos lados Por lo que tienes que ir recolectando conchas Para poder dispararles Y entonces ganar la partida Los diferentes coches De cada equipo Tienen que intentar combatir Contra Bowser Que está al final del juego Y el que consigue acumular más puntos Pues gana la partida Está súper guay Entiendo por qué es la atracción Principal del lugar Si eres fan de la saga de Mario De verdad que vas a alucinar aquí Por lo que si estáis en Japón Y visitáis Osaka De veras que este sitio No puede faltar Y ahora estoy intentando Encontrar el easter egg Más escondido de todos Y es que es muy pequeño De verdad que no lo encuentro Oh mira Ahí están Y ahí también Los veo Y es que si os fijáis bien Por el parque Vais a poder ver Pequeñas zonas En las que hay pigments Esos pequeños personajillos Tan simpáticos de Nintendo De veras que están Súper escondidos No sé muy bien Desde dónde pretenden Que los vean Pero seguramente Esa sea la gracia Les gusta estar en su hojita verde Relajaditos Qué pequeños ladronzuelos No sé cómo les gusta robar monedillas Ahora no paro de verlos Por todos lados A ver si ya tenemos Las tres llaves Por aquí están Vamos para adentro El traviesillo de Boussy Estamos dentro del castillo Grafitis de Heita Mario Qué curado que está Si las pinturas son al óleo Son pinturas de verdad Al óleo Y coleccionamos también este Qué chulada la mazmorra Es una de las más curradas de todas Tenemos el número 2 Y entramos a la mazmorra definitiva Para esta misión Vamos a necesitar Un poco de ayuda Empieza la guerra Qué guapo Y qué locura Cómo se ve el lugar de noche Todavía no había visto El parque de noche Aquí la iluminación Sale a relucir Es que el castillo de Boussy Es espectacular De verdad Que es muy muy chulo Como está recreado en metal Es espectacular Y esto es Esto es madera buena Aquí hay pastica Qué barbaridad Hasta el baño está decorado Como si fuera el mundo submarino de Mario Y con esta espectacular vista Del castillo de Boussy Me despido Espero que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis disfrutado He hecho lo máximo posible Por intentar disfrutar de la experiencia A la vez que grabarla para vosotros Con unos cuantos planos bonitos Espero que valoréis el esfuerzo Si es así te puedes dejar un like Puedes suscribir también Que es gratis O al menos por ahora Y como os digo siempre Nos vemos en la morgue Chao chao Esto es solamente para los más amantes de Mario Y para los que seáis siles al canal Y os quedéis hasta el final Incluso después de la pantalla en negro Que eso es mucho decir Y este cuadro tan maravilloso de aquí Que no tan solo está pintado a mano Está autografiado por el mismísimo Miyamoto Por ahí podéis ver la firma Cómo no Del poderosísimo Boussy Qué maravilla Ahora sí me despido Chao chao Chan Chao 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 Gracias.